En esta edición de Creative Talks Podcast, estamos viviendo la revolución creativa más importante de las últimas décadas. Hablamos profundamente de lo que está sucediendo en Hollywood. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hello, hello, hello. Me encanta, me encanta saludar así. ¿Qué tal? Es que RuPaul está en nuestra cultura pop el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast llamado Creative Talks, en el que, ya saben, hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fernanda Rocha, después de un día donde nos dimos un día de exploración en la calle, en las calles de Querétaro, regresamos en esta noche de 13 de julio, en donde grabamos desde la ciudad de Querétaro este podcast. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Fer, la siguiente parte del podcast está dividida en tres movimientos. El primer movimiento habla sobre Bob Iger, el director ejecutivo de Disney o CEO, que regresó a ser CEO el año pasado, en el 2022, y firmó un contrato que se va a extender hasta 2026. Y dijo algo interesante. Él está analizando el negocio de la televisión lineal de la compañía, en donde está la cadena de transmisión ABC y también ESPN. Y al parecer está buscando, Fer, deshacerse primero de ABC como modelo de televisión. Y también por ahí está viendo que ESPN puede ser alternativa. A ver, pero antes hay que aventarnos un chismecito tecnológico. Porque seguramente mucha gente que nos está escuchando no ha seguido la trayectoria de Bob Iger. Y voy a hacer rápidamente un resumen. Bob Iger es un, según dicen los especialistas, un máster en el tema de las negociaciones, en el tema, por eso Disney lo contrató. Sin embargo, después lo despidió o lo destituyó. Y él ahora que regresó, pues le preguntaron, oye, ¿qué pasó ahí? Y él dijo, me pareció muy interesante y por eso lo estoy sacando a colación, porque según él, él se tuvo que ir por temas de salud mental. Y eso me parece muy importante resaltarlo, porque justo a él le tocó, pues, el tema... ¿De Disney Plus? De Disney Plus. O sea, le tocaron algunas cosas que fueron trascendentales para Disney. Y creo que muy pocos CEOs hablan de su salud mental, ¿no? Hasta que algo malo pasa o se mueren de un parado cardíaco. O sea, eso es una verdad de la que casi nadie habla en los negocios. Y Bob Iger dijo, ¿saben qué? Me doy un break y por eso dejó de ser CEO. Además, porque Chapek, que era el que los sustituyó mientras, estuvo investigando y algo que él dijo que fue muy fuerte cuando se fue y volvieron a contratar a Bob Iger, le dijeron, oye, ¿qué opinas de que te sustituyeron por el mismo de antes, no? Y él dijo que la gente de Disney, o sea, los empleados o colaboradores, nunca lo vieron realmente como un líder. Y eso creo que también es otra cosa muy fuerte. Porque tú puedes tener el nombramiento, el título de CEO o director ejecutivo, pero de ahí a que la gente te siga y te haga caso, bueno, eso es otra cosa. Sí, es que el liderazgo de Bob Iger es brutal. Además, recuerda que hemos analizado en distintas clases de maestría la trayectoria de Bob Fer. Y una de las cosas importantes que Bob colocó dentro de Disney en su pensamiento cultural es comportarse desde su postura, no como CEO, sino como un chief creative officer. Y se rodeó de personas que ya actuaban como tal. Recuerdo cuando contrató a JJ Abrams para platicar de todo el modelo de contenido que terminó desarrollando para Disney+. O sea, de alguna manera, Bob Iger se ha rodeado de personas fantásticas. Jenkins, que viene del mundo del marketing y la publicidad, también fue parte de este equipo. Así que la magia con la cual lideraba habla de un equipo o una cultura de liderazgo de nueva generación bastante interesante que Disney no estaba dispuesto a dejar ir. Pero es que creo que ahí hay un riesgo y con esto podemos partir a lo demás que tienes preparado. Creo que aquí lo que está pasando con Disney es que siento que está yendo por el camino que ya transitó Apple a la muerte de Steve Jobs. Steve Jobs, sí. O sea, siento que si no encuentra Disney un sucesor, porque además pensamos que Bob Chapek, no, que Bob Iger, porque los dos se llaman Bob, que Bob Iger ya no tiene 40 años. Entonces, creo que el punto de aquí, no estoy diciendo que la edad sea un impedimento, simplemente estoy diciendo que Bob Iger tiene 71 años y que ya está llegando a su retiro. Y me preocupa a mí, estoy muy preocupada por Disney, porque si no encuentran un líder que logre llenar esos zapatos que parece muy grandes, ahí hay un riesgo que la compañía entre en un proceso de crisis que ya estuvo, ¿no? Ya estuvo en otros años en procesos de crisis. Sí, recuerdo inicios de los 2000s donde se declaró en quiebra y una parte del estudio de Disney, es decir, toda la parte encargada de todos los títulos que hoy conocemos de animación de Disney, se declaró en quiebra a inicios de los 2000s. Ahora, como tú lo has puesto en la mesa, me parece importantísimo. Creo que de cara al futuro de Disney, yo no veo ni de cerca a alguien que entienda el rol actual que tienen las plataformas de propiedad intelectual como Disney. Excepto Bob Iger, a la salida de Bob Iger, va a haber un hueco brutal que puede darle un jaque mate a la compañía. Sí, o sea, bueno, además pensemos que es un puesto en el que te puedes embolsar 27 millones de dólares anuales, o sea... Es brutal, es brutal. ¿No? Pero más allá de la cantidad exorbitante que cobra él, creo que lo importante es que Disney es una marca muy compleja en el sentido de su origen, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas. Siento que es un toro muy difícil de controlar. Sin duda. Y también es un toro que ha crecido en los últimos cinco años de manera brutal. O sea, Bob Iger sí dejó un toro enfurecido. Todos los títulos y propiedades intelectuales que se vino comprando a lo largo de esta década fueron brutales. Ahora, el monstruo es enorme. Y la llegada de Bob Iger, y la razón por la cual estamos hablando ahora mismo de Bob Iger y de Disney en particular, es porque hay una serie de acontecimientos ocurriendo sobre el futuro de los contenidos y las plataformas. Y el primer actor, la primera pieza que puede derrumbar o solucionar es Bob Iger. Y ahora, vamos a la otra parte, que es la televisión lineal. La televisión lineal es la televisión normal, la que se transmite en directo, ¿no? Cuando tú prendes la tele. Y ya hay una programación. Y el modelo es, brindo contenidos que son gratuitos y a cambio, pongo publicidad, esos espacios y esa venta de ojos, como ha funcionado en los medios a lo largo de siglos, desde su masificación con el inicio de la radio, la imprenta, la televisión, y ahora la tele de cable, etc. Es un proceso absolutamente lineal a cómo funcionan los medios tradicionales. Y eso a Bob Iger le empieza a ser incómodo. De hecho, desde su llegada en el 2022, la gente estaba esperando el primer movimiento agresivo de Bob y al parecer es éste, Fer. Quiere vender ABC, que sería el primer movimiento antes de vender ESPN. Y voy a leer textual lo que dijo. No, es que de hecho no quiere vender ESPN, porque él piensa que el futuro de los deportes bajo demanda todavía va a seguir vigente. Es la única razón por la cual no se deshace de ESPN, porque checa lo que dice. Lo voy a leer textual. Vamos a considerar ampliamente las oportunidades. La televisión lineal puede que ya no sea fundamental para Disney. El modelo de distribución, el modelo de negocio que forma la base de ese negocio y que ha generado grandes ganancias a lo largo de los años, definitivamente está roto. ¿Qué está diciendo Bob Iger con esto? La televisión como modelo está roto y ya no interesa a Disney un movimiento como tal. La única razón por la cual ESPN sigue siendo desafiantemente atractiva para Disney es básicamente por lo que mencionas, Fer, por los activos de contenidos en vivo. Es decir, tú y yo en algún momento lo dijimos hace muchísimas ediciones de este podcast que lo único que sostenía la televisión eran los eventos en vivo absolutamente deportivos. Y que ahora mismo, sí, ciertamente, es lo único que sostiene la televisión y las plataformas online, y ahí es donde viene la apuesta, no quiere vender ESPN porque quiere a ESPN introducirla dentro de Disney Plus o hacer un ESPN Plus para comerse los eventos en vivo. Ahora, creo que algo que hay que dejar sobre la mesa es que yo desde hace muchos años, desde que creo que te conocí, John, tenía esta teoría y la quiero dejar en la mesa para que quede aquí documentada. Un 13 de julio de 2023 en la línea del tiempo actual, siendo las 8 de la noche con 53 minutos. Sabes que Bob Iger salió en el último evento de Apple. Así es. ¿No? Hablando sobre el futuro de Disney dentro del lanzamiento de Realidad Aumentada, Realidad Virtuales. Ok. Vision Pro, ¿no? Así es. Yo creo, o sea, en un mundo donde Apple sigue siendo esta compañía de trillones de dólares, yo creo que en cualquier momento vamos a ver que Apple o A podría comprar Disney. Quédate ahí, quédate un momento ahí y pongan todos total atención. Esto que está poniendo Fer en la mesa, perdón, me emociona, me estremece. Lo que Fer está poniendo y que quede asentado, y cosa que sí estoy de acuerdo, es que ante el movimiento que tiene Disney hoy y ante la encrucijada de contenidos que va a tener. Disney no pudo desarrollar, no pudo descifrar un modelo de plataforma correcto que Apple sí y que termine siendo comprada por Apple. Esa cifra. Sí, a lo mejor no todo el negocio, porque es un negociote, pensamos que son los parques, o sea, hay muchas ramificaciones, pero al menos en la parte de contenido y de propiedad intelectual. O sea, yo creo que ese sería un gran movimiento para Apple en muchos sentidos. Uno, porque hacer un partnership o tener un tipo de asociación o comprar una parte de la compañía sería brutal para Apple, porque hoy Apple se está concentrando. Algo que tienen en común las dos compañías es que están luchando, no por nuestra atención, ellas ya están en otra, es por nuestra vida. Y cuando digo vida, hablo de la vida, o sea, la salud, el entretenimiento. Finanzas. Las finanzas, o sea. Estilo de vida. O sea, es lo que están apostando. Productividad. Sí, exacto. Están apostando por la vida. Cultura. Sí, velo de esa forma. Están ya apostando. Sí, no, no por el tiempo, ni por tus ojos, ni por tus segundos de atención. O sea, eso ya old school. Antes COVID era tiempo, hoy es por la vida. Sí. Entonces yo creo que al final del día Apple ganaría muchísimo y a su vez Disney también, porque al final de cuentas Apple tiene no solamente la reputación y los diseñadores. O sea, Apple tiene una visión que desde mi perspectiva se complementaría súper bien. Y además, o sea, digo, ahí habría que ver que obviamente las leyes, todo eso quizás no lo permitirían tan fácilmente por el tema del monopolio y etcétera. Pero yo sí veo una posibilidad muy grande, muy latente, insisto, a lo mejor no de que compren toda la marca Disney, pero sí el negocio del contenido, no sé. O sea, ahí veo que hay algo que va a pasar. Estén atentos. Sí, de hecho yo veo a Bob Iger coquetear tan fuerte con Apple. Sí, o sea, porque a ver, pensemos que es la primera vez que una persona ajena a la compañía, es decir, ajena a Apple, se para en el escenario de Apple. Sí, había pasado en algún momento cuando había desarrollo, te acuerdas con Intel, que hablaron un poco de la tecnología. Claro. Pero a nivel corpo, corpo, estaba esta primera vez que lo vemos en esa dimensión. Y recuerden que Apple el fin de semana pasado se declaró como una compañía tri billion. Por eso dije, o sea, trillonaria. O sea, hoy dentro del ecosistema financiero. O sea, trae dinero, trae dinero. Sí, todo el tema financiero podría comprar, ahorita mismo Apple podría comprar a Disney y seguiría siendo una compañía brutal. O sea, de hecho más grande en términos de todo el valor que adquiriría. Y de hecho le daría vida a Disney, porque Disney hoy, su plataforma Disney Plus, no está hablando bien. Y ojo, estamos en el primer movimiento. Voy a poner un dato más para cerrar este primer movimiento, Fer. Tenemos a Disney de este lado. Tenemos a Bob Iger con esta encrucijada sobre qué hacer con la plataforma y qué hacer con ESPN y con la televisión lineal que todavía es su propiedad. Y voy a contrastarlo con algo que tú y yo vivimos de manera secundaria porque no fuimos a ese evento, pero lo vivimos en la ciudad. Cuando estuvimos en Madrid a inicio de año, Fer, recuerden el Santiago Bernabéu, Ibai Llanos organizó un evento en el Estadio de Real Madrid. Sí. Y fue, si no me equivoco, la segunda versión de un evento que se llama La Velada. Sí, sí. Y fue un acontecimiento en la ciudad y los datos que daba de broadcasting fue brutal, gente conectada. Ok. Hace unos días se llevó la tercera versión de ese evento. Ibai Llanos, si no tienes idea de quién es Ibai, seguramente lo has escuchado. Es este hispano español que ha creado toda una dinastía de broadcasting a través de Twitch, generando contenidos y en vivo. Una brutalidad. Es un referente en la escena de economía de creador. Pues ha creado este evento que se llama La Velada, que yo a nivel personal no me divierto con sus veladas. Está hablándole a una generación que... Evidentemente no eres tú. No soy yo. Pero esta velada, déjame darte algunos datos que a mí me dejaron brutal. Y si yo fuera Bob Iger, estaría cuestionándome qué chingados estoy haciendo con mi modelo de negocio. En su evento, no fue otra vez al Estadio Real Madrid. Fue en un lugar que se llama el Estadio Metropolitano de Madrid. Lo llenó en menos de una hora. Fueron 60 mil entradas que costaban entre 30 y 100 euros cada una. Y tuvo una audiencia pico online de 3.4 millones de personas de manera simultánea. Pero junto el total de la audiencia fueron 15.2 millones de usuarios únicos, Fer. En su evento. Fer, ¿cuántos eventos hoy broadcasting de la tele lineal tienen una audiencia de 15.2 millones? O sea, no sé los datos recientes, pero siento que ni siquiera el Super Bowl. ¡Está brutal! Y él solo, en ese evento, se juntó 1.2 millones de nuevos seguidores y 67 mil nuevos suscriptores. Un solo individuo que habla español como tú y yo, llamado Ibai Llanos. ¿Qué significa esto si fuera Bob Iger? ¿Sí? ¿Está muy bien? ¡Ajá! Mickey Mouse, gran modelo de negocio. Pero es un modelo de negocio que ha sido diseñado, estructurado, llevado a un nivel de cultura del siglo pasado. La nueva generación de cultura de contenidos está pasando frente a las narices. Está ocurriendo en una parte en español. Y este señor llamado Ibai Llanos, él solo, con su nombre personal. Bueno, ya tiene un gran equipo, pero te refieres a con su marca. Su marca personal está por encima de cualquier registro de los contenidos registrados por Disney en sus plataformas online. Un solo individuo, con su talento creativo, es capaz de desafiar a un monstruo llamado Disney. Llevado eso, así termina el primer movimiento de este análisis. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ok, abrimos el segundo movimiento de análisis. Hablemos ya no de Disney, sino de todos los servicios de transmisión o plataforma o streaming. Que, ojo, están comenzando a actuar de manera desesperada, eliminando programas, películas, series, destruyendo la relación con los usuarios. Déjame plantearte el escenario. Por ejemplo, Max, Disney, Paramount+, Netflix, todas, en este momento han comenzado a hacer un movimiento brutal. Y yo te voy a poner aquí un escenario importante, Fer. Hace un año, con el anuncio explosivo de una película que se llamaba Batgirl, Warner Media decidió eliminarla con una iniciativa de ahorrar costos. Y esa serie, más bien esa película, nunca saldría al mundo real, a las plataformas, y se va a archivar y nadie lo va a poder ver en toda la historia de la humanidad, porque ellos decidieron no hacerlo. Tú y yo, Fer, hemos visto series como Westworld, que nos encanta, o Raised by Wolves, que nos encanta, y que en un momento de fast track las eliminaron. Es como, ya no va a haber más, es un gran contenido, pero ya no más existe, así que ese contenido, Fer, ya no va a tener futuro. Piensa en esto. Lo que están haciendo la gente dentro de las plataformas es que ya no está generando los suscriptores necesarios para mantener el movimiento financiero dentro de la plataforma. Por lo tanto, el acto seguido es quitarlas para ahorrarse todos los gastos que lleva el tener ese contenido dentro de la plataforma, que va el pago a actores por cada reproducción. Es como un stock que no se desplaza, ¿no? Es un stock, pero ojo, lo que al inicio parecía que el streaming traía como una promesa que nos enamoró, que era tener acceso inmediato a una cantidad enorme de contenidos aparentemente infinita de entretenimiento. Hoy, en la actualidad, esa tesis pareciera totalmente realizable en un mundo donde los negocios dicen no puedo mantenerlo, ups, sorry. Por lo tanto, Max, Disney+, Disney+, Paramount, Netflix, todas están dejando claro que ese modelo no es posible. Y por lo tanto, ahora mismo, al eliminar ese contenido, Fer, están quebrando una de las relaciones más importantes del modelo, sus suscriptores. La gente que se había enganchado con ese contenido de calidad, que está diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo creo que, más allá de que si era de calidad o no, o sea, aunque te hayan cancelado, o sea, creo que no tiene que ver con la calidad. No importa que sea de calidad o no, si algo te había emocionado, si algo te había hecho sentir algo y de repente lo cortan o te lo quitan o lo cancelan, obviamente hay una fractura de confianza en donde dices, güey, ¿entonces para qué estoy pagando esta plataforma si ya canceló la serie que más me gustaba ver? 100%. Rompen tu confianza, dejan de tener tu atención y por lo tanto, tú dudas si continuar en ese servicio ante la oferta de todo lo demás. Mira, para mí debe existir un equilibrio entre contenido financieramente viable, llámalo contenido algorítmicamente diseñado. Creo que la primera vez que hablamos de contenido algorítmicamente diseñado fue House of Cards, ¿te acuerdas? Sí. Fue la primera vez de, wow, ¿se puede hacer esto? Sí, lo hicieron con datos, lo hicieron con algoritmos, crearon la historia y la ejecutaron de manera brillante. Justamente en esta semana vimos varios contenidos algorítmicos que tú mismo me volteaste a ver diciendo, John, esto está diseñado para provocar esto. Y es, sí, claro, el equilibrio es, ¿cómo logras este contenido financieramente viable? Pero por otro lado, el contenido que le da valor, culto y reputación a una marca de streaming. Pero creo que ahí hay otro problema, John. Y es algo que pues nadie había pensado al inicio. Y es el tema de la conservación, digamos, patrimonial de los contenidos. ¿A qué me refiero? O sea, a la tele ya le pasó esto. Cuando hubo un momento en el que había demasiadas películas y pues antes, como ustedes saben, eran en cintas, ¿no? O en otros dispositivos análogos donde se almacenaban. Y de hecho, mucho material se perdió, pues ya sea porque, pues no sé, se habían perdido, se habían quemado. O sea, un registro de material, por ejemplo, de Doctor Who. Ah, claro. Le faltan 97 de 253 episodios. Un tema de la BBC, porque cometieron ese error. Ajá. Entonces, claro, y hoy dices, ay, pero es digital, hay espacio infinito. Y no, porque pagar y sostener los servidores es uno de los costos más grandes que tienen este tipo de compañías. Pagar las regalías de reproducción a actores y productores también. Sí, entonces el tema de pagar las regalías, más pagar el almacenamiento en la nube o donde sea que sea, que pueda estar, que al final del día sigue siendo espacio por ocupar, hace que no solo se cancelen. Porque lo peor sería, bueno, ya se canceló, pero puedo ir a, no sé, a un lugar, como cuando ibas a Blockbuster y rentabas la película. Exacto. O sea. ¿No te parece ridículo que ahora mismo, Fer, extrañes ir a un Blockbuster a rentar la película que ya no está en stock en ninguna de las plataformas? Porque además es horrible la sensación que te da donde, por ejemplo, no sé, querías ver Mr. Nobody, que es una película que te gusta mucho. La pongo Mr. Nobody para la gente que no tiene idea de qué es, es un peliculón de ciencia ficción que no está disponible desde el inicio de las plataformas en ningún maldito lugar. ¿Y qué es una película? A menos que, a menos que la rentes, ¿no? Pero ahí es donde se fractura, la rentes o la compres. Pero ahí es donde se fractura la confianza porque es, a ver, estoy pagando ocho plataformas ahorita. Ahorita somos, en nuestro caso, John, estamos pagando ocho plataformas. Y no puede ser posible que ninguna de las ocho plataformas esté sin que tengas todavía que pagar adicionalmente. Entonces, a lo que me refiero con esto es que no tienes disponibilidad o la disponibilidad que te habían prometido. Y eso que está, en nuestro caso particular, estamos contratando ocho plataformas, güey, en una de esas debería estar. Y por otro lado, cuando se cancela la serie, ya, o sea, está muerta para siempre. Para siempre. Porque si se cancela y la eliminan del servidor, ¿dónde va a quedar? ¿Ya? ¿Va y se murió? Va, vamos a hacer esto, Fer. Estamos siendo desordenados y vamos a ponerlo en tres puntos claros y vamos a cada uno a analizarlo. Primer punto, los contenidos, por ejemplo, ya consagrados. Piensa en un Harry Potter. Va brincando de plataforma en plataforma mientras están comprando o rentando de manera temporal la licencia de explotación de ese contenido. Entonces, es un contenido consagrado que la gente va a querer verlo. Entonces, si hoy tienes suerte, ves algunos capítulos en Netflix, algunos están en HBO o donde estén. Y van cambiando. Por lo tanto, esos contenidos sí son accesibles, no desaparecen. Y la razón es que son rentables. Claro. La gente sigue regresando a ellos y en esos no hay problema. Pero, por ejemplo, con los que no tuvieron éxito, que en este caso no se consagraron comercialmente, como Mr. Nobody, que es la película que yo me quejo de que no está, una película de ciencia ficción en 2009, que me parece una obra de arte narrativo, pero no la tiene nadie en plataformas, porque no garantiza financieramente el éxito. Y como tú mencionaste, Fer, en este primer punto, por ejemplo, no puedes ir a un club de películas o una tienda de video doméstico a rentarla o comprarla en DVD o Blu-ray. Y ojo, el acto de comprarla hacía que era tuyo. O sea, era un tema de la pongo, la veo cuando se me pega la pinche gana. Hoy, aunque la compres en una de sus plataformas, si la encuentras, si mañana deciden borrarla, se pierde tu propiedad. o si muere la plataforma, como lo que pasó con Click de Cinepolis, que toda la gente que compró se quedó como estúpida, porque pues ya no tiene nada, porque desapareció la plataforma. En síntesis, en este primer punto, las compañías de streaming están rompiendo la accesibilidad de los contenidos. Ese es el primer punto. Segundo punto, contenidos como Westworld y Raised by Woops, que nos dolió mucho que las cancelaran y que luego posteriormente las van a eliminar. Son fantásticas producciones de ciencia ficción. Ve la relación, Fer. Las películas de ciencia ficción son las primeras que vomitan por no ser populares y solo dejan de hacerse y salen del catálogo porque financieramente es mucho más viable eliminarlas del catálogo que mantenerlas. Del catálogo. Catálogo. Y no hay manera de volverlas a ver, como tú mencionas, porque congelan esa propiedad intelectual en el pasado las series tenían varios niveles. Primero, se lanzaban a un canal de la productora, por ejemplo, HBO hace su serie y salía en HBO. Luego, las compraban las televisoras lineales para retransmitirla en su modelo de publicidad. Ya, Canal 5 al servicio de la tele. Y ahí veía la serie, ¿no? Y luego, las lanzaban en DVDs o en Blu-rays o en beta o VHS para que tú las pudieras comprar en tu uso doméstico personal y la podías ver cuando se te pegaba la gana. Por lo tanto, ese pedazo de contenido era de tu propiedad. O sea, no tenías que pagar más más que el hecho de haber comprado el CD, DVD o VHS y Play en tu casa las veces que quisiera. Sin embargo, en este modelo ahora de plataformas, como tú mencionaste, ni son de tu propiedad ni las vas a poder volver a ver jamás si desaparecen, lo cual rompe nuevamente lo que criticamos en el primer modelo, la accesibilidad de los contenidos. Y último ejemplo, el tercer ejemplo, contenidos que no fueron exitosos financieramente en el pasado, no estoy hablando de ahora mismo, no los dejan madurar, Fer, no los dejan envejecer con indignidad. No, porque es que a eso iba y qué bueno que lo tocas. Hay tanto, o sea, ahorita aunque han cancelado un montón de series y programas, sigue habiendo más contenido del que un ser humano puede consumir por el resto de su vida. Me queda claro. Pero eso, al mismo tiempo, es malo, porque hay tanto, hay tanto que tienes este problema en donde ya no, o sea, no te da tiempo de decir, ah, esta serie con el paso de tiempo, ahora que lo pensamos, como le pasó a la ciencia ficción, por ejemplo, Blade Runner y todas estas películas que fueron cada vez tomando más forma conforme envejecía. Déjame decir un comentario al respecto. Hay filmes como los que mencionas, Blade Runner, Fight Club, Children of Men de Alfonso Cuarón, Scott Pilgrim, Claude Atlas de las hermanas Wachowski, incluso Hugo de Martin Scorsese, fueron rotundos fracasos financieros en su lanzamiento. Exacto. financieramente no eran viables, pero con el tiempo las audiencias, claro, se convirtieron en piezas de culto debido a la fantástica historia, el contenido, la calidad, todo lo que había y fue adquiriendo en su long tape la audiencia correcta. hoy en el modelo de streaming eso no va a pasar. No, porque no dejan madurar nada, o sea, todo es como fast, fast, fast y luego los algoritmos y luego, o sea, si hay un problema, ya amigos, piénsenlo ahora, si hay un problema. Hay un problema brutal y ojo, están entrando en una espiral, Fer, mortal. El primer a pagar son los contenidos financieramente no viables, ese es el término. El tema es que en esa categoría de financieramente no viables está esta calidad de contenidos que ya no se van a producir o si se produjeron van a desaparecer. Por lo tanto, viene una crisis no solo de la plataforma, sino de los contenidos en esas plataformas, lo cual abre la posibilidad a plataformas alternativas independientes. Y yo veo otro elemento que es el tema de los actores y las actrices. Porque en muchas veces pasa que en estos filmes o producciones están talentos de nueva generación o nuevos talentos que nadie había conocido antes y que sabemos que la industria hollywoodense es un pinche monstruo en el que no es fácil entrar y que de alguna forma u otra estos contenidos les daban visibilidad y nos permitían a nosotros a las audiencias conocer a otro tipo de actores y actrices y no solo estoy hablando de conocerlos en términos de ¡Ay, mira, no lo habéis visto! Sino de verdad conocer su trabajo y engancharnos. Porque al final del día tú te vas enganchando no solo con el personaje sino también con las actuaciones de ciertos actores, ¿no? Claro. Y ahora siento que eso incluso daña su propia reputación porque es como ¡Ah, estuviste en una producción que cancelaron! Eso me lleva a lo que Disney lo conectamos con el primer movimiento. Por eso iniciamos con Bob Iger Una de las cosas que hizo Bob Iger fue desaparecer a un contenido hace unas semanas que se llama Cráter Si ahora mismo estás frente a una computadora googlea Cráter Disney Bloss Esa cosa solo estuvo 48 días Yo no la vi me la perdí no puedo ante tanta oferta de contenidos Simplemente Fer hoy ya no existe Pero Disney en 1980 Fer fue el primero en eliminar contenidos pero no los eliminó para siempre Diseñó algo que se llama escasez artificial En términos de Disney le decían el Disney Vault ¿Qué significa? Todos los contenidos de las películas o filmes animados de Disney no estaban disponibles ni en la televisión ni en ningún otro lugar excepto en algunas temporadas cuando sacaban su Disney DVD o Disney VHS Claro, claro ¿Te acuerdas? Claro Y sacaban una edición de esa cosa que era controlada y luego provocaban la escasez Ya no va a haber más hasta que se nos ocurra volver a relanzar remasterizar La Cenicienta otra vez y la lanzaban en DVD o Blu-ray ¿No? Ese movimiento de Disney Vault es muy parecido a lo que está pasando hoy con las plataformas Sin embargo las plataformas no van a relanzar la remasterizada simplemente la están eliminando Y Fer aquí voy a dejar un as en la mesa Tú y yo al ver todo este movimiento la gran síntesis es que se están comportando como productores del siglo pasado Es que ese es el punto más crítico o sea se están convirtiendo en lo que habían jurado destruir estamos volviendo a un ciclo ya estuvimos aquí ya estuvimos aquí con los canales de pago por evento con los canales de paga o sea esto es solo una reverberancia de ese momento El mismo maldito error Pero a donde tiene que voltear a ver si estás viendo esto porque te lo están tradujendo en inglés Traduciendo Perdón el uso de palabras ya puedo hacer en español Hay una productora un estudio que nos ha llamado la atención todo este tiempo A24 que ha lanzado contenidos de altísima calidad como Moonlight la ganadora del Oscar como película del año Everything Everywhere All at Once que amamos en este podcast After Sun The Tragedy of Macbeth Lady Bird Amy Ex Machina y series como Euphoria y ahí paro o sea ve todo lo que ha venido haciendo A24 es decir entendió el modelo de generación de contenido de calidad arriesgado con nuevo talento con nuevas narrativas y está comenzando a generar en verdad te lo digo un estilo de productora que no existe que eso es lo que me da mucho miedo porque lo que hace Disney cuando ve eso es que compra la compañía y me da mucho miedo que lo compren porque en cuanto lo absorbe pues ya se transforma en otra Disney no va a comprar nada lo que Disney quiere es salvarse o que la compren a ella es lo que estamos lo que tocamos de poner en hipótesis lo que A24 pone en la mesa es que si se puede desarrollar contenido de calidad que sea exitoso y rentable que para mí hacia allá va el futuro de los contenidos ya no en las grandes productoras o las marcas que siempre han tenido contenido no estoy diciendo que van a desaparecer ni mucho menos pero sí siento que se va a redistribuir esa posibilidad en donde ahora el talento crea su propio talento o sea y donde los creadores a su vez apoyan a otros creadores o sea creo que este movimiento de A24 lo que nos demuestra es que hoy el poder está en las audiencias no sólo en el consumo sino en la producción de esos contenidos y esos nuevos talentos que personas como A24 sí se encarga de encontrar y llevarlos y no solamente me refiero a talentos actorales sino gente que está dispuesta y hambrienta a contar historias de una manera tan distinta a lo que estamos acostumbrados que logra crear una fórmula fantástica como en su momento HBO creó toda una generación de contenidos A24 está ahí uno de estos dos haces que hemos puesto Ibai y A24 es decir el tema no es que está mal el modelo de la economía de plataforma el tema es cómo lo están ejecutando bajo los mismos ideales financieros del siglo pasado y eso Fer nos lleva al tercer acto estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer lo advertimos en este podcast hace meses dijimos que se estaba jugando el futuro de la economía de contenidos en el episodio 225 para ser exactos si quieres ir a verlos ve allá creo Fer que ahora necesitamos empezar a rescatar lo que dijimos para poner en la mesa la claridad que tenemos a la hora que hacemos un podcast y que tú que estás escuchando esto te estamos diciendo que puede suceder con un alto grado de cocurra lo dijimos advertimos que se estaba jugando el futuro de la economía de los contenidos y advertimos que esto pasaría primero fueron los escritores que se levantaron en un movimiento revolucionario a demandar un mejor trato de la escena de la industria en la cual ellos están desempeñándose en donde la IA juega un papel evidentemente importante y ahora Fer se han unido de los actores la industria del entretenimiento está paralizada ahora mismo desde el punto de vista de Hollywood en una huelga simultánea entre guionistas y actores ¿quiénes siguen Fer? ¿siguen los cineastas? ¿siguen los productores? o sea no solamente digo y la verdad esto me parece fenomenal la gente que limpia la gente que se encarga de la limpieza porque obviamente siempre hay alguien que mantiene todo en orden pues esa gente también se sumó también se sumó a la huelga en total Fer o sea a mí me vuelve loco son 160 mil afiliados Fer ahorita mismo Hollywood no existe o sea en este momento mientras grabamos este podcast no puedes grabar ni con actores ni con guionistas que generan los guiones de los actores es está en un jaque mate en un bypass inducido por la propia industria Hollywood eso significa algo que no ocurría desde 1980 Fer Hollywood no enfrentaba una huelga de actores desde 1980 y ahora la está enfrentando en este momento por dos temas básicos uno el modelo de trabajo de contratación que tenemos hoy donde ya lo argumentamos en el pasado antes el modelo era tremendamente eficiente porque tú grababas un filme el filme se estrenaba en los cines y te pagaban por eso que es lo mismo que ahorita estamos platicando de toda la cadena de distribución que tenían los contenidos esa cadena de distribución se ha muerto porque ahora está en el cine y luego brinca directo a la plataforma o se estrena en la plataforma o se muere y ahí muere en la plataforma entonces si un actor ganaba tres o cuatro veces en el ciclo por cada nueva venta o licencia adicional que era vendido y él ganaba regalías ahora esas regalías ya no existen ni los actores ni los guionistas ni los productores entonces todo ese dinero que ya no está está provocando ese primer alto segundo alto es la IA como bien sabes ahora mismo se puede hacer un dig fake de la voz o de la actuación con la propiedad intelectual de un actor que puede ser llevado a computadora y actuado en cualquier filme sin pagarle un peso porque no está regulado a ese actor y ellos mismos están diciendo en su propia propio sindicato oigan yo no estoy en contra de la tecnología claro usémosla lo está pasando a Harrison Ford ahora mismo con la reviviendo su película brutal de Indiana Jones pero eso oigan eso me lo van a pagar porque es mi imagen que ustedes están explotando el tema es que ahora los productores la están explotando sin pagar un peso o de manera indiscriminada y eso necesita regularse se llevó a la sala de juntas de los productores de los dueños de la industria y dijeron no men no te vamos a pagar nada ya te pagamos por tu contrato para actuar gracias bien yo quiero tu licencia de cara por el resto de los días hasta que tú te mueras y luego seguir explotando por el fin de los días incluso después de tu muerte y eso me parece un tema que no puedes defender o sea eso necesito hablar y ahora mismo está explotando el gremio de Hollywood está en la crisis más importante aquí vuelvo a hilar la postura de Bob Iger hablamos de él en el inicio en el primer acto hablamos de la postura que tiene hablamos muy bien de él pero el reto que tiene y ya se pronunció Bob Iger y declaró que los escritores y actores no están siendo realistas con las expectativas en una entrevista para el CNBC Iger manifestó su descontento argumentando que es el peor momento del mundo para parar el directivo considera que la huelga tendrá un efecto dañino en toda la industria y en la economía de algunas regiones que ahí voy a o sea yo sí destaco su trabajo pero también algo que está muy mal es que los ejecutivos siempre hacen o menosprecian de ay estás exagerando o sea siempre como empleado en este caso los actores o las actrices es como ay están exagerando están pidiendo más güey no no están pidiendo de más o sea me choca ese capitalismo que siempre voltea a ver a los demás como ay te estás quejando o sea te estás quejando te estoy pagando un peso y yo gano un millón o sea te estás quejando a veces eso me molesta muchísimo porque es oye ellos son los que hacen todo esto posible o sea sin el talento humano no existiría nada de las narrativas ni nada de las historias ni nada de lo que hemos consumido entonces creo que este tema que está ocurriendo es como bien mencionábamos en el último episodio donde hablamos de esto pues es es histórico en el sentido de que como bien mencionas por un lado no había habido una huelga así de pues preocupante en el sentido y de las demandas que están haciendo y por otro lado es que me da mucha risa como siempre todo ocurre al mismo tiempo tienes ahorita a Barbie y Oppenheimer peleándose o sea lo que quiero decir es que en el peor momento como él decía de para parar yo no considero que haya un buen o peor momento para parar creo que cuando tienes que hacer una demanda la haces y ya no estás esperando el mejor momento pero que justo ahora que está esto en llamas se vaya a estrenar dos películas que creo que también van a provocar un montón de movimiento sociocultural ¿no? una que por un lado apunta a las señales de una posible siguiente guerra recordándonos que esto ya lo vivimos así es y otro un fenómeno pop que también está y es parte de la cultura ¿no? totalmente entonces creo que en ese momento o sea que me parece te digo me asombra que en este momento esté pasando todo esto y al mismo tiempo Hollywood está en llamas lo cual es una excelente oportunidad para que surja el siguiente algo ¿no? o sea no sé si es a 24 o sea creo que a mí lo que me entusiasma de este momento y lo que aplaudo es por un lado siempre voy a defender o sea viva la revolución de exigir los derechos eso siempre y dos que todo este tema de la inteligencia artificial vino a sacudir o sea yo no veo que esto es por la inteligencia artificial esto vino a sacudir algo que ya de inicio está mal por supuesto que ya la contratación el sueldo las regalías y todo esto estaba mal y me parece muy estimulante y muy emocionante pensar que esto esté ocurriendo ahora mismo porque siento que de aquí va a salir algo lo siguiente los siguientes contratos se va a hablar de otras cosas y creo que eso es lo que a mí me entusiasma me entusiasma ¿cuál es el primer acto de los productores? y esto te va a doler en el alma pero al mismo tiempo te va a emocionar tienes que saber que ahora mismo Tom Hanks y Robin Wright la razón por la cual esos dos nombres están juntos Fer es porque aparecieron en Forrest Gump hace 30 años ¿ok? van a hacer un revival de Forrest Gump ¿quién? sí señor y va a regresar Tom Hanks y Robin Wright es decir al parecer ahora mismo mientras estamos hablando en este momento se está grabando esa película con Tom Hanks y Robin Wright ellos dos estaban actuando con la edad que tienen pero gracias a una compañía que se llama Metaphysic que es la compañía que está haciendo inmortalizando a los actores para que aparezcan más viejos más nuevos ¿sabes? más nuevos son avatars lo que hacen esta compañía son avatar con IA y lo que hacen es que reemplazan al actor por este actor virtual que sea avatar pues ahora mismo los productores ¿pero por qué están haciendo eso? están retomando la misma razón por la cual están reviviendo películas Disney sus es que ahí eso es lo que voy eso nos habla de la falta de creatividad que está habiendo en la industria exacto lo que quiero en donde ay bueno es que mira es que me desespero porque mira por un lado están habiendo más películas y series que nunca en la vida o sea se están produciendo a excepción de la huelga por supuesto pero antes de esto se estaban produciendo la mayor cantidad de contenidos jamás vista sí lo dijimos que era the golden age of content pero al mismo tiempo no es the golden age porque una cosa es que produzcas un chingo de material y otra cosa es que ese material sea consumido y que des la oportunidad de que sea consumido sí es como no me sirva 100 platillos se me va a echar a perder o sea sí obviamente entonces significa que aunque estamos viviendo la época en la que más contenido se produce aún así no es suficiente tal es así que tienen que regresar al pasado o sea eso me parece un desperdicio John me parece un desperdicio de tiempo un desperdicio de energía un desperdicio de dinero o sea es la lección de esta industria es un desperdicio de todo tienes a la generación más creativa de la historia no sabiendo administrarla porque la sigues midiendo con la velocidad de producción de fábrica que conoces en el modelo anterior y este modelo no es un modelo de fábrica y por eso a mí me gusta que esté pasando esto porque la huelga lo que va a hacer es que yo espero y cruzo los dedos para que así ocurra que quiebre este modelo porque este modelo ya no funciona no funciona para dar paso a los nuevos a las nuevas generaciones y a los nuevos productores y a los nuevos actores no funciona no puedes operar un sistema nuevo con las reglas del sistema anterior exactamente y eso lo advertimos en el podcast hace meses ¿por qué necesitamos poner atención y por qué el día de hoy estamos dedicándole toda la hora a este análisis? si eres un arquitecto político artista ¿dónde te dediques? maestro lo que hagas lo que está pasando en esta señal que ya está simbrando una industria tan sólida como lo pensábamos que era Hollywood va a pasar en tu industria tú te vas a levantar tarde o temprano y de hecho te puedo decir que es más mucho más temprano que tarde sobre esto el efecto que tiene esto la manera en como se pueda resolver el debate que va a traer sobre los derechos creativos humanos para el trabajo viene de esta primera guerra esta es la primera guerra creativa de décadas Fer yo no había visto un movimiento tan masivo hablando temas tan importantes seguramente después de esta hora casi que llevamos hablando de esto sigues diciendo si pero que están reclamando son tres cosas básicas y las voy a sintetizar uno un aumento de salarios dos mejoras en la compensación de los derechos de la imagen en relación con la explotación de estos actores o los escritores a través de las plataformas de streaming en el presente y en el futuro porque si alguien se mueve y siguen explotando y la tercera la revisión del uso de la IA en las producciones y en todo el proceso porque desde el casting en todo el proceso que conlleva producir contenido es decir estas tres cosas le va a pasar a un profesor le va a pasar a un arquitecto a un diseñador a cualquier persona que esté creando algo el día de hoy en la industria en la que esté parada son tres cosas básicas que van a simbrar esto no es un temblor esto es un evento de 20 grados Richter en la economía productiva de la humanidad es revolucionario lo que está pasando ahora mismo y por eso necesitamos poner atención porque no solamente se trata de cambiar un modelo de negocios es la ética empresarial con la cual están siendo dirigidas estas compañías porque la respuesta está ahí Fer si claro porque cuando hablas de que una empresa como Disney está invirtiendo gastando X cantidad de dinero no es proporcional y las compañías se enriquecen a cuestas de los colaboradores o los trabajadores y eso no solo está ocurriendo en la industria del entretenimiento está ocurriendo en todas las industrias todas las industrias y mira Fer se responde así necesitamos ética de transparencia en todos los puntos involucrados incluido nosotros como consumidores voy a poner donde está esta esfera de ética primero yo como productor haciendo Disney para que estoy generando X volumen de contenidos al mes velo como un restaurante tengo 100 platillos que estoy sirviendo la gente solo se está comiendo 4 ese es el ritmo los otros no los generes deja de gastar en ese contenido que no estamos comiendo se está pudriendo y al mismo tiempo te está pudriendo a ti como empresario no wey haz 4 platos al mes geniales y me quedo y que además hoy en día a excepción creo que de HBO yo ya no encuentro un diferenciador en las plataformas no hay un estilo gráfico una narrativa Apple lo tiene Apple lo tiene Apple quizás también pero si cuesta trabajo ya o sea hay veces que yo estoy en la plataforma y no estoy hablando de las interfaces que ese es otro tema pero ya no sé y me confundo ya no digo esto estaba en qué plataforma estaba en Starblows o estaba ya no sé ni yo misma dónde lo estaba viendo sabes porque ya no hay un diferenciador ya no hay y creo que algo importante que tendría que pasar es al establecer que no necesitas producir 800 contenidos a la semana eso también te daría a ti como compañero un diferenciador como bien mencionas como ocurre en la industria de los restaurantes tú vas a comer comida japonesa y sabes que hay un lugar que te encanta y que hacen la mejor comida japonesa ahí hay una primera respuesta no tienes que generar tanto contenido porque te termina echanos a perder y hay mucho contenido basura que se te echa a perder y eso mata tus finanzas segundo tú como usuario Fer ser honesto contigo también decir para qué quiero siete plataformas si a mí me encanta el sushi y me encanta la comida mexicana solo pago dos para qué quiero la comida y perdón por cualquier comida que se les venga a la mente es como no la quiero y ya está sé honesto como usuario y tampoco pidas 20 platillos de los cuales solo vas a comerte uno o sea también tú como usuario tu dieta de contenido como que en esta atasque gula de contenido hay gula o sea en este momento es una gula de contenido ya la vivimos ya se acabó o sea lo que está pasando ahorita con la industria es it's over man se acabó lo mismo le pasó es que no es sostenible para nadie ni para ti como consumidor ni para los productores o sea para nadie del ecosistema es sostenible de este nivel de vorágine de contenido y tú como creador evidentemente al haber mejores contenidos pero tan pocos la competencia por la excelencia narrativa visual actoral etcétera se va a elevar y evidentemente esa industria de hoy tener un 100% de gente se va a reducir un 60% de ellos los cuales van a incursionar en otros medios creativos está bien incursionen porque en este la capacidad es esto esa es la realidad de los tres sectores nos empezamos a poner gordos en consumir crear y pagar por contenidos y no es viable para nadie ese cuerpo está hoy engordado reventado enfermo a punto de un paro cardíaco y yo solo quiero cerrar también con el tema de ok estas son algunas soluciones viables recortar la cantidad de contenido pero también creo que hay otro punto muy importante dejar que el contenido fracase o sea es decir dejar que las cosas sucedan también porque creo que también es es que son me parece muy iluso que las plataformas de streaming piensen que todo el contenido que van a tener va a ser contenido que va a triunfar ¿dónde han visto eso? o sea es que me choca ese cinismo financiero de 100 productos los 100 van a ser exitosos güey ¿eso en dónde existe? para ir para saber cómo se hace porque eso no pasa es el maldito pensamiento exponencial de tiburón que le han vendido eso es lo que está haciendo mucho daño porque como bien mencionabas cosas como Scott Pilgrim el club de la pelea Black Club Blade Runner en su momento fueron fracasos totales y necesitamos dejar que fracasen las cosas necesitamos tiempo para que maduren y se conviertan en lo que sea que se van a convertir ¿sabes cómo le dicen a esta industria? el séptimo arte hoy se está comportando todo menos como arte y esa es una crítica brutal regresar al origen significa cómo se creó esto que ahora hace falta regresar a esas bases y no se trata de voltear a ver el modelo de negocio siempre el modelo de negocio es secundario al propósito original de por qué creaste esta historia si yo le preguntas a un director de cine y por ahí tenía algo que te quería leer textual déjamelo lo trato de recuperar de un director al cual aquí está el creador de Infinity Train una serie animada cancelada por Discovery es una serie de ciencia ficción y de aventura el creador fue Owen Dennis y dijo esto para Cartoon Network creo que la forma en que Discovery hizo esto es increíblemente poco profesional es decir lo corrieron cerraron su serie fue grosera y directivamente estúpida no puedo pensar en una sola persona que trabaje en animación y en entretenimiento que cuando mencionas todo esto no diga qué diablos están haciendo cómo planean que alguien quiera volver a trabajar con ellos ¿por qué lo haríamos? ¿cuál es el punto de hacer algo? pasar años trabajando en ello pasar noches fines de semana haciendo notas terribles perder el sueño y no ver a nuestras familias si simplemente lo van a quitar y van a disparar en el patio trasero es increíblemente desalentador y definitivamente no obtendrán su mejor trabajo de quien decida quedarse eso lo dijo ese productor que es lo mismo que está pasando con Spider-Man que todos los animadores pues están inconformes porque de nueva cuenta les están pagando una migaja por un trabajo de excelencia y donde las compañías en este caso Sony se está enriqueciendo pero tienen condiciones precarias a las personas o sea es que eso eso es algo que debe cambiar no es un tema de que si es streaming o no la tecnología o el medio de transmisión no es el problema el problema es que de fondo el modelo está basado en abusar de los demás para tú enriquecerte básicamente es eso yo veo esto como un lago que estaba tranquilo equilibrado de repente cayó una rocota en el lago y creó este movimiento dentro del lago el tema el tema es que en ese lago en ese mismo ecosistema hay otras plataformas o sea estamos ahora viendo solo Hollywood pero ahora voltea a ver a la economía de creador que no es Hollywood y podemos poner ahí a YouTube a TikTok a todas las plataformas sociales que ojo sus escritores sus actores somos nosotros generando los contenidos claro esa ola ya lo hablamos en el podcast pasado además nos cobran por eso sí lo dijimos justamente vamos a ver la ola secundaria de eso imagínate un Ibai con el poder que tiene hoy diciendo a la Twitch al carajo con tu plataforma y tus centavitos que me pagas por los millones que genero de usuarios y valor para tu plataforma al carajo se acabó eso va a ser que ponga su propia plataforma sí sí totalmente pero es que creo que también ese sería un riesgo o sea yo tampoco apuesto por la descentralización total porque entonces para mí como consumidor sea todavía más difícil porque imagínate ver a todos los youtubers o todos un millón de fragmentaciones sería o sea ya es como ya no puedo con tanto o sea yo sí creo que el modelo de negocio de que te cobren una mensualidad y que ahora todo lo que hicimos hacer membresía o suscripción se desgastó muy rápido y también creo que la idea de Netflix es equivocada al intentar poner publicidad o sea yo creo que hay otros elementos que hacen falta discutir de cómo se deberían rentabilizar estos modelos que beneficien a todas las partes como lo hemos analizado en todos los movimientos de innovación humana esta curva de hype ha reventado es lo que estamos viviendo hoy el día de hoy jueves 13 de julio fue un pinchazo en ese globo reventado de hype y viene una curva de destrozo muchas compañías no van a sobrevivir este reviente de burbuja la burbuja ha reventado y es enorme ahora que sigue Fer una curva de decepción donde van a morir varios varias compañías y viene una verdadera curva de maduración donde quien resuelva el modelo quien entienda de manera ética donde están las respuestas y se construye a partir de ahí va a ser el resultado de una gran industria que aprende de sus errores a lo largo de toda la historia de adopción tecnológica humana las curvas son idénticas estamos en un evento de reviente de burbuja y celebro que haya pasado porque llegó a su fin y este límite estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Querido Futuro con Gabriela Barquentin ¿se imaginan crear mini órganos? un mini estómago un mini corazón para tratar de entender cómo podemos modificar el cuerpo humano vamos a modificar a un bebé para que no tenga predisposición nacida ¿se imaginan modificar su ADN? usa ondas de radiofrecuencia de manera muy creativa novedosa para instruir a las células a tener una reacción determinada ¿se imaginan que su cuerpo sea un cuerpo biónico? tuve que hacer muchas cosas para aceptar mi cuerpo como era esta semana en Querido Futuro el futuro del cuerpo parir y parirse en una pierna es muchísimo más fácil con dos piernas y les prometo que les va a volar la cabeza Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español Querido Futuro con Gabriela Barkentl Fer y nos agotamos con un tema teníamos como otros 15 más por discutir fuimos unos cielusos cuando escribimos el guión pero es tremendamente importante lo que está pasando alrededor de este tema porque como lo decíamos va a impactar a todas las escenas de actividad productiva humana y si logras entender por adelantado lo que está pasando con esto vas a poder descifrar qué va a pasar con el resto es increíblemente importante lo que está pasando y seguiremos en este proyecto de Crave Talks mucho muy atento porque es una revolución creativa humana frente a las herramientas tecnológicas que tenemos y los modelos obsoletos de generación de valor del siglo pasado que siguen pensando que estamos metidos todos en fábricas y ya no estamos ahí gracias por estar en esta edición de Crave Talks Podcast Johnny porque estamos diciendo que hay que rescatar el contenido que hemos generado porque estamos en el episodio 235 o algo así y en el hace un año y esto es muy bonito porque hace un año estábamos hablando sobre el cielo y la creatividad el cielo este restaurante en Colombia y me gusta mucho me gusta mucho ese episodio porque hablamos de la comida evidentemente como un gran detonador creativo y yo creo que es algo que no debemos olvidar o sea este mes y estos meses hemos tenido la fortuna de reunirnos con personas a comer para mí comer es un acto que requiere muy solemne y he tenido la oportunidad de compartir y me siento muy contenta porque la comida sigue siendo este punto de encuentro y de reunión y de no sé como que de afianzar las relaciones ¿sabes? al menos para mí en lo personal comer con alguien significa estoy aquí estoy contigo te veo te aprecio ¿no? con toda mi intensidad sí hay muchas cosas que para mí significan la comida y hace un año estábamos disfrutando por primera vez de este lugar porque ya después fuimos otras veces pero creo que esta primera vez como todas las primeras veces fue exquisita pues del cielo al infierno Fer porque hoy estamos en el mero como de en un año mira puedes irte es verdad es verdad pero también es interesante recordar en que ya estábamos hace un año y pues yo también nada más recordarle a las personas que estás teniendo este ejercicio de magazine review es correcto y se acaba de publicar el número 2 con las mejoras que hiciste al episodio y que le gustaron mucho a la gente sensacional entonces pues ahí estamos cada mes y van a venir muchas cosas nuevas y transformadoras en este podcast ya van a ver hay un montón de cosas que hemos reestructurado replanteado ya les vamos a ir contando pero mientras tanto déjenos en los comentarios aquí en spotify y quienes no usen spotify para escuchar este podcast pues déjenos comentarios en donde sea que nos escuchen si nos escuchan en apple y no pueden dejar comentarios bueno déjenos en nuestras redes sociales o en review en apple pueden poner review o en apple pueden poner review pero yo me refiero a comentarios del episodio puedes poner review del podcast que también se vale pero me refiero a del episodio si tienen comentarios y hace un montón que no mandamos o no les recordamos que tenemos un número de teléfono al cual nos pueden dejar mensajes ya sea hablados o escritos y el número es más 52 para quien nos escuche fuera de México más 52 55 83 69 59 59 si usted nos quiere dejar un bonito mensaje un reclamo un emoji o lo que usted quiera si agréguenos a ese whatsapp y con escuchamos todo o sea no hay un solo mensaje y con mucho gusto ahí Blacky le atenderá brutal pues gracias por estar en esta edición vienen cosas brutales me emociona Fer está pasando horas y horas cada semana yo también creando el futuro de este proyecto y de todos los que estamos recuerden que pueden visitar la BCI la Black Creative Intelligence nos están poniendo cosas súper interesantes también en verdad se los juro es un gran momento creativo y vamos a estar cada vez más cerca y con mejores contenidos estoy emocionado pues ya está gracias por llegar hasta aquí gracias a ti John y nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó